En presencia está el de Cristo, ver su rostro que será. Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo es de ver a mi Jesús. Solo trazo oscuro verlo, hoy lo puedo aquí mirar. Pero pronto viene el día que su gloria demostrar. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo es de ver a mi Jesús. Cuanto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor. Cuando cesen los peligros al abrigo de su amor. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo es de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas revivir. Cuanto gozo habrá con Cristo cuando venga en gloria y luz. Cuanto gozo habrá con Cristo cuando venga en gloria y luz. Cuanto gozo habrá con Cristo cuando venga en gloria y luz.